Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, después del paréntesis estival y comenzando el nuevo curso político que empieza despacito, como pasa siempre en las reentres. Imagino que toda la atención continúa puesta allí en Madrid, después del debate de no investidura, viendo a ver qué pasará. Algunos ya comienzan a cantar, de nuevo, aquella cancioncilla, de vuelve a las urnas, vuelve por Navidad. Con un poco de sentido del humor, la verdad es que, desde nuestra perspectiva, votar 3, 4, 5 y las veces que haga falta, siempre será mucho mejor que volver a sufrir un gobierno del Partido Popular. Y ya metidos en el trabajo aquí, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, un Parlamento que no se recupera, ni probablemente se recuperará en muchísimo tiempo del shock que representó el Brexit, hemos tenido ya algunas comisiones, algunas reuniones y, como siempre, voy a centrar solo en un punto, en un punto para nosotros muy importante. Sabéis que existe el Convenio de Estambul, un convenio firmado por muchos países para tener unas estrategias legislativas claras para luchar contra la violencia, contra las mujeres. Recordemos, el principal problema de seguridad en Europa. Una de cada cuatro mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual en la Unión Europea y una de cada tres algún tipo de violencia. Unas cifras que realmente dan pánico. Bueno, hoy hemos tenido en la Comisión de Mujer la visita del ministro de Trabajo y de diversas áreas, el que se encarga también de los temas de igualdad de Eslovaquia, porque desde el 1 de julio Eslovaquia asumió la presidencia de la Unión Europea. Bueno, él nos ha dicho que se está negociando para que la Unión Europea ratifique el Convenio de Estambul, algo que nosotros estamos pidiendo desde la Comisión con muchísima fuerza desde hace mucho tiempo. La comisaria responsable de los temas de igualdad de la Unión Europea, la comisaria Yurova, nos dijo que se ratificaría ese convenio este año. Bueno, yo le he preguntado al ministro que cómo va a solucionar esto. Estamos a principios de septiembre, él dice que empiezan las negociaciones, la comisaria dice que este año estará eso firmado. La verdad es que sus palabras han sido muy preocupantes. Parece ser que no hay voluntad de firmar este año esa ratificación por parte de toda la Unión Europea del Convenio de Estambul. Algunos países miembros, la mayoría de España, entre ellos ya lo han hecho, pero otros todavía no. Que ratificar a la Unión Europea como tal sería importantísimo para dar un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres es un problema urgente, serio, prioritario y se va a poner toda la carne en el asador para luchar contra él. No hemos tenido una respuesta buena y por tanto estamos muy preocupados. Es otra de las batallas de este curso que ahora comienza por las que vamos a seguir luchando aquí con vuestro apoyo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.